Este martes el Instituto Costarricense, Acueductos y Alcantarillado realizó la suspensión del servicio de agua potable en varias comunidades en San Isidro del General y Daniel Flores, debido a mantenimiento del sistema de bombeo de San Andrés. En otras ocasiones también lo han hecho por mantenimiento del sistema de bombeo en Barrio San Luis. ¿A qué se debe esto? De acuerdo con Teresita Navarro, jefa cantonal de la institución en Pérez Celedón, se tienen que realizar estos mantenimientos para que funcionen de la mejor manera. Bueno, el equipo bombeo es nuevo completamente, el año pasado lo intervenimos y pusimos toda la bomba y el motor nuevos, sin embargo a estos equipos hay que darle mantenimiento, porque si no se le da el mantenimiento preventivo, entonces podemos tener ya problemas mayores, donde nos veamos afectados ya no por un día, sino por varios días, entonces es el mantenimiento preventivo que tenemos que darle a los equipos. ¿Cada cuánto se hace eso? Bueno, la gente electromecánica tiene un programa y bueno, el monitoreo es diario, el monitoreo es diario, porque igual en la parte eléctrica podemos tener algún daño que no está en nuestras manos y hay que atacarlo, pero se hace cada tres, cuatro meses. Y de eso depende, me imagino que coincidió en que fuera época seca también. Correcto, correcto. Estas suspensiones del servicio de agua potable programada se realizan por mantenimiento.